El pasado viernes se dio a conocer el sensible fallecimiento de la emblemática actriz y productora de teatro Christian Bach quien murió el 26 de febrero pero sus familiares respetando su voluntad decidieron no exponer su intimidad a los medios de comunicación. Finalmente, el único miembro famoso de la familia que no había expresado nada para sus fans compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales. El hijo menor de la actriz, Emiliano Zurita, rompió el silencio sobre la triste muerte de su mamá mediante un escrito, en el que aprovechó además para agradecer los mensajes de cariño y solidaridad que han recibido él y su familia. En historias de su perfil de Instagram Emiliano Zurita escribió lo siguiente, mil 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 gracias a todos por sus hermosas palabras. No puedo contestar cada mensaje y eso me hace muy feliz que tanta gente extrañe a mi mamá y le duela su partida. Sí, así mismo, el integrante más pequeño de la familia Zurita Bach mandó un mensaje a todos los fans de su mamá, y para todos aquellos que han estado al pendiente de lo sucedido, y les pidió que recuerden a su madre como lo que fue, una gran mujer, amiga y madre. Pero, sean felices como lo soy yo, al saber que ella fue una increíble mujer, madre y amiga que vivió una vida plena y feliz, llena de amor. Les mando el más cálido abrazo a todos. Sonrían. Sin duda, la partida de Christian Bach, continúa pesando en el corazón de todo el público mexicano que disfrutó de su presencia en la televisión y el teatro, y se suman al luto de la familia para recordar lo grande que fue esta actriz. Con información de TV Notas, Instagram y la neta noticias. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Fotos, Instagram, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.